Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, gracias por estar acá muy amable de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este vídeo, de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal recuerda suscríbete, comparta y activa tu like para que el vídeo se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público, recuerda suscribirte y active la campanita de notificación el presidente Nayib Bukele le cumple el gran sueño a los salvadoreños, le cumplió su sueño pero antes que todo veamos esto que es muy importante, el MAC, o sea el Ministerio de Agricultura y Ganadería seguirá en el 2021 apuesta por la reactivación del agro, el viceministro explicó que será construida más centrales de abasto para ayudar al bolsillo de los salvadoreños el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC por sus siglas, informó ayer ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que el próximo año continuará trabajando en la transformación y la modernización del agro con la ejecución de 91.4 millones que recibirá del presupuesto general del Estado del 2025 Oscar Domínguez, viceministro de Agricultura y Ganadería citó ante la Comisión cinco prioridades que esa cartera de Estado tiene para el próximo año soberanía y seguridad alimentaria, promoción de nuevos mercados para los sectores productivos, reactivación y desarrollo sostenible de la cultura, desarrollo sostenible de la ganadería con el mejoramiento genético. La quinta apuesta por el posicionamiento de productos agropecuarios en los mercados nacionales. De este tema forman parte las centrales de abastos, los agromercados. Necesitamos maximizar esos resultados. Por eso nace la central de abasto, expresó el vice titular del MAG. El 29 de octubre pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la inauguración de la primera central de abastos y el distrito de Soyapango en San Salvador Sur como parte de la primera fase del plan económico quinquenial del Ejecutivo denominada Alimentación. Domínguez no precisó cuándo será inaugurada otra central de abasto. Sin embargo, fue enfático en afirmar que como el gobierno vamos a llegar a todo El Salvador con este tipo de iniciativa. Por eso el que viene más agregó. Asimismo explicó que el 75% de los productores comercializados en la central de abasto en Soyapango son nacionales e invitó a productores a sumarse a este esfuerzo. Somos el mercado más barato. Se están eliminando todas las cadenas de sobrepeso. Tenemos el precio más bajo y el precio más rentable para el productor, declaró. Ahora bien, veamos unas declaraciones que él dio, ¿verdad? Vamos a hablar de mucho, ¿verdad? Así que este tema es muy importante para nuestro país y para todos los salvadoreños, ¿verdad? Porque tiene que ver con la alimentación de nuestro querido país, El Salvador. Adelante, producción. Esta propuesta es nada más y nada menos que un comercio justo para la población salvadoreña y a su vez para nuestros productores. Eso se trata de este proyecto. Es un proyecto de comercio a donde la rentabilidad. Nuestros productores la ven realmente como es y la población obtiene calidad a al precio más bajo de todos los mercados. Esta es una central de abasto para mayoreo. Aquí la gente puede venir a comprar obviamente el detalle, pero exactamente lo que ahorita estamos viendo a nuestra espalda, es lo que estamos buscando. Porque, ok, los agromercados llegaron para las familias salvadoreñas y eso es algo innegable y lo están disfrutando todos ellos. Pero, y aquellos comercios que también necesitan vender y todo eso, esta es la solución. La central de abasto. Tenemos calidad A, los mejores precios para ellos y ahí los pueden ver, se están llenando, se están llenando de todos los productos de que su gran mayoría son nacionales, porque el 75% de casos son nacionales. Además, ahí se ha importado, hay oportunidad para todo, es la libre competencia. Con el afán de que estas personas con sus pequeños negocios tengan una mejor rentabilidad. Ministro, nosotros hemos preguntado a la gente, la gente está profundamente satisfecha, ¿qué más bien? El presidente posteaba que es una primera fase, ¿qué más bien? Apenas esta es la primera central de abasto. Para poder llegar a todo El Salvador, obviamente necesitamos llegar a otros lugares de forma estratégica y así va. O sea, así como iniciaron los agromercados, que primero eran 10, ahora son 50 y seguimos creciendo, es lo mismo para la central de abasto. Entonces, nosotros necesitamos llegar, por ende, si vamos a hacer más, es porque simplemente estamos produciendo más. Y eso es lo que se ha venido trabajando casi un año atrás. Aquí están viendo los resultados, están viendo tomates, están viendo whisky, frutas, hortalizas. Y lo que la gente a veces no cree, al otro lado donde está el módulo de mariscos, la carne 100% salvadoreña, vayan a ver, las de alta calidad. Aquí tenemos todo, simplemente teníamos que sacar la casa de lo que teníamos. Bueno, sobre eso también quiero agregar que no solo son verduras, bueno, les voy a mostrar, ¿verdad? No solo son verduras, como ustedes pueden ver aquí, día perfecto para realizar compras en la central de abasto, con superprecios para la mayorista que deseen abastecer su negocio, para salvadoreños que desean llenar su refri. Miren, ahí pueden ver ustedes, es que prácticamente no solo van a encontrar verduras, también los cartones de huevo. Y recuerden que los cartones de huevo en todos lados están caros, incluso aquí en Estados Unidos están caros los huevos. Entonces también podrán encontrar cartones de huevo, miren, ahí pueden ver ustedes las papas, zanahorias, bananas, papaya y de todo. O sea, a un precio más sostenible, miren, allá están, ¿ves? Los elotes, miren qué bonito. Ahora bien, vaya, pero como siempre hay un pelo en la sopa, siempre hay unos ridículos. Miren lo que dijo este ridículo pelón, este baboso que supuestamente, bueno, es antropólogo, pero se la lleva de analista, lo que es un chambrólogo, un pupusódromo, ¿sí o no? De antropólogo a chambrólogo el maje, le hace chambre a todo, es la chambrosa de San Miguel. Este enano, cabeza de rolón, cabeza de foco, solo para buscarle, para tirar el veneno igual que la otra que tiene a la par. Veamos que es lo que dijo el pelón ignorante. La verdura está más barata aquí en el agromercado, ese es un dato, ok, la información es, ¿cómo es que está más barata? ¿Por qué? ¿Y por qué está más barata? Entonces, cuando solo te dan el dato, y tú te quedas con el dato, miren, ha bajado los precios, te están mentiendo. Vaya, el pelón ahora está preocupado, ¿qué por qué? ¿Qué por qué está tan barato? ¿Qué por qué? Pues le vamos a contestar con pruebas, para que vean. Y donde dice que le están mintiendo al pueblo, le vamos a meter a la lengua de perro que se maneja este, porque de antropólogo a chambrólogo, el chambrólogo de San Miguel, el ardido que le duele que no haya votado por él. ¿Por qué? Obvio, ¿por qué? De las parcelas donde cultivan o siembra, al levantar el fruto, se van directos a los agromercados, imbécil. Pero bueno, veamos esto, miren, ya van a ver. A dólar. A dólar. A dólar. Sáqueme uno, quiero ver qué tan grande está. A dólar este repollo. En otros lados, ¿cómo en cuánto anda? Ah, no, le baja de 1.50. De 1.50. De 1.50. Dependiendo, no porque hasta 2 dólares. Pero aquí se lo tenemos a dólar. ¿Y sabe la otra ganancia de este? Sí, sí. Que viene de la parcela a la mesa del consumidor. Ah. Tres horas hace que fui a cargar ese repollo, mire. No le creo, o sea, que usted es productor. Yo soy productor. ¿De dónde viene este repollo? Viene de la zona alta de La Palma, Chalatenango. Desde La Palma, Chalatenango trae este repollo. Sí, sí. Como productor, ¿cómo ha visto esta iniciativa de la Central de Abastos? Esto quizás ha sido lo mejor que he podido ver en los años que he podido vivir yo como agricultor. ¿Se ha beneficiado usted de esto? Me he empezado a beneficiar. Un sueño que yo siempre anhelaba hace unos años. Trabajo y trabajo y nunca podía ver la mía. Ahora sí tengo fe que primero Dios voy a ver. Me imagino que con la reventa pues se lo pagaban a menos. Oh, de eso no quiero ni acordarme mejor. No le creo. En cuanto le valoraban a su tal que ha visto las suyas, como decían. No, pues claro, claro, así es. Ese, invita a las personas para que vengan a comprar el mejor repollo de Chalatenango. A todos que vean este, que sea, audio, este... Reportaje. Reportaje, se dice. Este, yo les animo a que vengan a traer repollo. Y lo mejor de este producto es que viene de la parcela a su mesa. De la parcela a la mesa. Sí, buen lema. O del campo a la mesa. Buen lema. Sí, fresco. ¿Su nombre? Jesús Portillo. Don Jesús. Vaya animal trompudo. Del campo a la mesa. Por eso es que los precios son más bajos. A dólar. En otro lugar, dos dólares, unos cincuenta. Recuerdan que hubo un tiempo que estuvieron a tres dólares los repollos. Vaya. Y mientras el chambrólogo, el chambrólogo queriendo averiguar por qué los precios están bajos. Qué bárbaro. Por eso es que nuestro país no prosperaba con esta oposición de pechitos. Le ponen al presidente. En vez de estar dando gracias a Dios que los salvadoreños está amortiguando el bolsillo de los salvadoreños. Hay muy preocupados. El enano medio polvo. Qué barbaridad. Por eso no echa pelo. El desgraciado por metido y chambroso. Ay. Saber que por qué está tan barato. Les están mintiendo. Tenemos otro, otro por acá, ¿verdad? Es que vamos a desmascarar toda esta bola de piojosos. Ese ni piojos tiene. De tobogán le sirve la cabeza para los piojos para que jueguen con él. Aquí tenemos otra razón por la cual las personas, ey, directo de sus municipios, después que cultivan, lo arranca y se lo llevan al agromercado. Veamos aquí otro, miren. Ah, pues tenemos granadilla que es producida en la zona alta de Chalatenango, en la zona del sector de las pilas, la granadilla. De hecho, el lugar se llama así, porque ahí cultiva mucho la granadilla. El precio en la granadilla por ciento está a 26 dólares. La manzana está a 4 por el dólar. La licha está a 30 por un dólar, vale 11 dólares la caja. El aguacate vale 20 dólares la java y trae un aproximado de 150 unidades de aguacate. También tenemos peras, la caja cuesta 26 dólares de peras. Tenemos manzanas de 28 dólares la caja. Uva roja también de 50 dólares la caja. Tenemos tomate también a 13, a 16. La caja de tomate es bote de a 3 dólares la bolsa. Tenemos whisky de a 5 dólares la bolsa también de 50 unidades. También chile verde extraemos también a 12 dólares el saco. Le tenemos lo que es piña golden a 2.50. La caja se le puede dejar a 10, la de 5 piñas. También vienen cajas de 6 piñas que igual se les puede dejar a 10, pero esas valen 2 por unidad. Traemos papa, melón de acá del país, melón extranjero. Traemos también lo que es el aguacate mexicano. Está a 22 la caja, pero vendemos también por unidades. Está a 3 dólares. Está, perdón, a 3 por el dólar. Ahorita solo esos 4 o 5 productos que estamos metiendo porque vamos empezando. Esperamos poder tener más productos para que vayan a comprar y que puedan venir a comprar temprano porque se va rápido. Estos videos no les gusta a la oposición. Ahí se la pasan ladrando, criticando a Evelyn Martínez con el Marvin Aguilar. Solo a eso llegan. A ladrar, a ladrar, a ladrar. A criticar y a criticar. Señores, el presidente Bukele le está cumpliendo el sueño a los agricultores. Por muchos años los agricultores se han matado endeudándose para cultivar, limpiar, tratar la tierra primero y luego cultivar y luego cosechar. Y cuando ellos iban a venderla, se los pagaban con una miseria. Y por eso ellos decían que no miraban la de ellos. Que anantes sacaban para recuperar lo invertido y lo poquito que les quedaba de ganancia se les iba como llamarada de tusa. Porque los acaparadores si eran sinvergüenza, aprovechados, sabiendo la necesidad de los agricultores. Te doy tanto si querés, te lo pago el repollo a 50 si querés, si querés, con que a 25 te lo debería pagar. Pero mire, ahora con los agromercados, donde usted encuentra de todas las verduras, frutas, hortalizas y huevos también ahí. Y usted puede, pues, usted que tiene un familión, usted que les amparon seis cipotes porque no tiene tele ni internet, no tenía ni internet, ni tele, ni nada por el estilo. Entonces, pues, debe ir a comprar allá un susaco de papas, un susaco de qué? Sí, de papas para hacer cipote ahí, verdad? Uno de sus diez cartones de huevos, verdad? Por si las gallinas ya están de huevos y no quieren poner. Vaya, ahora bien, ahora bien, continuando con ese mismo tema. Miren, miren lo que dice el esperancito arruinado sin oficio. Miren, ya van a ver, miren. Por eso dice la clave. Podemos desarrollar el país económicamente aún teniendo delincuencia. O sea, se puede. ¿Por qué? Porque hemos tenido mejores condiciones económicas en El Salvador, en todos sus índices macroeconómicos, que en este momento que tenemos dos años de seguridad. ¿De tu óptica decir la seguridad no incide en el desarrollo económico? Bueno, tenemos más de dos años de tener esta seguridad y esta paz y los índices están en negativo, están peor. O sea, no es una condición, te estoy diciendo. La economía no se reactiva por decreto, Carlos. Sí, pero porque antes cuando tenías a la delincuencia, al más alto nivel, la economía se desarrollaba mejor. O sea, ahí es donde yo quiero que me entendas que no es necesario, no quiere decir que no debe de ser, no quiere decir eso. Un así, los sectores económicos extorsionados estaban mejor en índice. Por eso dice la clave. Imagínense, señores, pueblos salvadoreños, qué barbaridad Dios guarde con gran poder de Dios. Otro arenero Dios guarde, es que esta esperancita yo creo que le da ya como que los fusibles ya se le fundieron, ¿verdad? Se le va la piscucha por rato. Este maestro ya mándalo para un asilo allá que vaya a contar esas de vaqueros allá a un asilo. Pero imagínense ustedes. Entonces, para que la economía vuelva a resurgir o para que la economía se levante, soltemos a todos los mareros, a todos los delincuentes. Y que, pues sí, y que corra la sangre nuevamente y que sigan las masacres, asesinatos. Lo importante es hacer billetes. Lo importante es, pues sí, la papelada. La vida, ahí tenemos los gatos, tenemos los chuchos que nos pueden acompañar porque a esta oposición pírrica nefasta e inecta le interesa más lo económico, el pistillo. Nunca les ha importado la vida de un salvadoreño que vale más que cualquier cosa. Pero bueno, tenemos otro video por aquí. Si a usted le ha gustado este video cachimbón que le he puesto, colabóreme ahí y sámpeme el like. El de los panes, colabrarnos ahí con la manito arriba, que es de gratis y es de choto, ¿verdad? Adelante producción, póngame ese chunche de volada. Y mire, dice la gente, es que roba, que roba. Póngase, póngase, imagina que eso esté sucediendo. Pero nosotros estamos viendo los beneficios, ¿me entiende? Los otros robaron y no vimos nada. Mire, yo le voy a ser sincera. De este gobierno lo más importante para mí ha sido la seguridad. Pues yo siempre he apoyado y siempre al gobierno lo que es, es. Eso no, ni de dudarlo, eso ni de dudarlo. Es verdad que es este, que se está tratando que para que el país pueda producir, tiene que también lo que aquí se produce, también aquí se consuma. Con la central de abastos, el presidente Bukele sigue implementando políticas que no solo garantizan la seguridad en el país, sino también apoyan directamente la economía local. Bueno, ahí está, vaya, ya ves. Es que nosotros debemos de escuchar al verdadero pueblo, al verdadero pueblo trabajador y honrado. No a esta bola de arruinados que se la pasan ladri, ladri, chille, chille. Esta bola sin oficio. Pero bueno, qué le vamos a hacer si así son estas gentes que solo para hablar carburo son buenos. También quiero agregar un poquito más correspondiente a este mismo tema de los agromercados, que está interesante este tema, verdad? También hay que pasar las cosas positivas de este gobierno, ya que en el gobierno de o mejor dicho, los analistas prepagos, los analistas pagados de la oposición que se la viven ataque y ataque y ataque, no resaltan las cosas positivas, solo resaltan lo que para ellos es negativo, pero para el pueblo es positivo. Imagínense ustedes que yo voy a estar preocupado si me venden a mí algo que antes valía, digamos, por ejemplo, algo que valía 50 dólares y me lo van a dar a mí en 25 o en 20. Y yo siempre te lo compro, pero tenés que decirme por qué me lo vas a dar así. Dame pruebas, por qué me lo vas a dar tan barato? Imagínense ustedes con tu tío, Dios guarde este pelón que ves el rolón. No es más dundo porque la verdad está muy chiquito, el sin oficio, verdad? Y supuestamente intelectual, el más chambroso es chambrólogo. Vamos a ver. De las zanahorias era básicamente una bolsa de 80 zanahorias de buena calidad, de buen tamaño por 15 dólares. Y eso, básicamente, lo que nos está diciendo es que cada zanahoria nos sale a 18 centavos de dólar. Y si comparamos con un supermercado tradicional, te está costando de 3 a 4 zanahorias, 1.40 de dólar. Obviamente eso es para un precio de consumo final, verdad? Estamos hablando para el consumidor, del ama de casa que llega a comprar. Pero si tú tenés un margen suficiente de poder comercializar, de negociar, eso te permite no solo ser un intermediario natural, verdad? Donde tenés un buen margen de comprado desde un centro de abasto, sino que también comprar en una buena cantidad para un restaurante, que está yendo a un conocido, digamos, supermercado de gran tamaño aquí en Santa Elena. Y también están yendo a los mercados tradicionales. Pero ahí todavía hay intermediarios, ¿me entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas, creo que las estamos eliminando a través de los centros de abastos. Y quiero poner un último ejemplo para el caso de la papaya. La papaya, tú encuentras una caja de papayas, andan entre 10 y 11 papayas por 10 dólares. Eso, si tú vas a un supermercado, una papaya, no te cuesta menos entre 2 dólares una papaya y es traída. Y todo eso traída fuera de nuestro país, es importada, ¿no? Pero si tenemos papayas, todas estas son 100% nacionales. El 75% de los productos que encontramos en el centro de abastos, los en Soyapango, son nacionales. Y pude validarlo. Hablé con los productores que están vendiendo ahí. Unos vienen de La Paz, en Zacatecoluca. ¿Verdad? Ahí están trayendo la papaya. ¿Verdad? Ahí están también los de Santa Ana, ¿verdad? Que traen el limón. Y también tenemos los de las zanahorias que están viniendo de Opico. ¿Verdad? Entonces, todos esos son productores 100% nacionales. Y yo les hice la pregunta clave, ¿verdad? ¿Usted es intermediario o ha venido a través de alguien del ministerio? No, nosotros somos productores, obviamente familias, y nos ponemos acá y venimos desde muy temprano. Y eran casi las 10 de la mañana. Y el del tomate ya se lo había acabado casi que todo. Eso es una buena noticia. Y el ministro, tal vez me podría ampliar un poco más la información que yo podía hacer en la investigación que hice ayer, para darle a conocer esto a la población. Y eso creo que son grandes noticias. Porque si esto se masifica en diferentes centros de abasto en todo el país, definitivamente va a ser algo que va a impactar. Número uno, en el poder adquisitivo de los salvadoreños. Si lo que te costaba un dólar, ahora puedes adquirir con menos dinero un poco más. Y eso es algo valiosísimo para este proyecto de transformación de país. Y para terminar, tal vez, sí creo que hacer una invitación a los restauranteros nacionales. Yo estaba conversando con algunos que radican acá en San Salvador y tienen sucursales de venta de restaurantes, food courts y otras cosas. Y me decían, ¿dónde está eso? Claro, muchos se mueven en las zonas urbanas del Gran San Salvador. Y o van a comprar a estos centros de abastecimiento de supermercados grandes en Santa Elena, por ejemplo. Y ahí compran sus productos o los importan de Guatemala, donde están sus subsidiarias. Pero yo les hago la invitación a que traigan, ¿verdad?, a sus equipos. Mire qué importante, señor. Esta información es importante. Saber de que los salvadoreños, una de las cosas que también reiteró el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es que hasta la fecha en funcionamiento hay 50 agromercados a escala nacional, que es otra iniciativa del Ejecutivo para reducir los precios de productos de la canasta y proteger el bolsillo de los salvadoreños ante el impacto de la inflación a nivel mundial. El presidente Nayib Bukele, en octubre, lanzó el agromercado, pero, o sea, lanzó... Se lo voy a poner aquí, quiero ver si no lo ha borrado. No, bueno, el presidente no borró nada. Deme un segundito. Aquí está. Este día fue que el presidente Nayib Bukele hizo la... Donde dijo, se abre la central de abasto. ¿Y con qué propósito? Dijo el presidente Nayib Bukele. Aquí está. Dice, desde que introducimos los agromercados, los salvadoreños han podido comprar alimentos a bajo costo. Y continúa. Ahora, sin embargo, dice, sin embargo, algunas personas, algunas personas se quejan que no hay precios bajos en otros mercados o comercios. Por eso, a partir de mañana, lanzamos la central de abasto donde mayoristas, vendedores, comercios, tiendas y restaurantes podrían abastecerse a precios bajos. Así, ellos podrán ofrecer precios bajos sus clientes. La central de abasto conectará directamente a productores e importadores con los comerciantes, permitiendo que los salvadoreños accedan alimentos de mejor calidad y a mejor precio, sin afectar las ganancias de los mayoristas, comerciantes, vendedores o restaurantes. La central de abasto abrirá desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la noche. Miren, como siempre, el presidente Nayib Bukele buscando el beneficio para los salvadoreños. Ahora veamos qué fue lo que respondió el ministro, el viceministro de Agricultura y Ganadería. Verdad. Adelante producción. Vamos a ver. Y pues, hacia el centro de abastos en Soyapango, y sepan y comparen que la misma calidad de otros países la tenemos igual. Una central de abasto, limpia, moderna, sumamente ordenada y sobre todo sin mafias. Entonces, precisamente, esa es la fórmula realmente perfecta para que nosotros, con propiedad puedo decirle que somos el mercado de mayoreo. Voy a decir que al detalle porque obviamente llega alguien de repente que quiere decir con libras y se la van a vender. O sea, está bien. Pero somos el mercado más barato. Y no es porque se estén explotando a los agricultores, al contrario. Lo que pasa es que se están eliminando todas esas cadenas de sobreprecio provocadas, ya sea por intermediarios, coyotes y el nombre que le quieran poner. Porque simplemente el negocio lo van a hacer directamente o con el productor o con el importador. Al hacer el negocio directo es por esa misma razón que tú tenés el precio más bajo, y aunque suene un poco raro, el precio más rentable para el productor. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Y te lo voy a poner con números. Si en el mercado tradicional, una caja de tomate está a 25 dólares, es muy posible, y sin temor a equivocarme, que esa caja se la compraron, si fue a un productor nacional, se lo compraron 15 dólares. Y para llegar a ese 25, ahí van todas esas gradas de sobreprecio que puede ir de todo, dos, tres comisionistas, el gasto que hay que pagar del aquile de local, el transporte que baja del flete y todo eso. Y el 15 dólares que le dieron el productor, allá afuera se está dando 25. Pero en la central de abasto, esa caja que allá afuera cuesta 25, te estoy poniendo un ejemplo hipotético y real que está dando. Obviamente este es el precio que te estoy poniendo un ejemplo, porque obviamente está en otro precio ahorita. Pero ese mismo productor fácilmente puede vender a 20 dólares. La caja de tomate, ahí está ganando 5 dólares más. ¿Y por qué? Se quitó todo ese intermediario, se ganó 5 dólares de más y si te llevó 100 cajas, ¿cuánto suma la ganancia? Es sumamente extra. Aparte de eso, aquellos productores de los cuales están recibiendo el apoyo de nuestras zonas productoras que ya se dieron cuenta y yo no me canso de estar publicando los avances de esas miles de manzanas de cielo abierto que se están haciendo y la construcción de casas mayas. Ellos tienen todavía un apoyo extra porque los insumos los tienen también al costo. Si alguien llega a comprar 100 cajas de tomate y le dice va, dámelas a 15 y la agricultora accede. Bueno, se lleva 100 cajas. Él se va para su departamento y las va a vender a 20. 5% solo puede ir a comprarle a un agricultor directo y si la vende 20 se está ganando 500 dólares. Ahí saca lo del transporte, de moverse de oriente a la capital o de occidente a la capital y se gana 500 bolitas bien fácil, sencillo. Aquí hay que usar la tutumusta, una reventa para aquellos que no pueden movilizarse a la capital. Bueno, llega otro con transporte y dinero y se va a vender a las colonias, a las tiendas. Señora, le traigo una caja de tomate. ¿Cuánto? 20 deme. Pues ni usted ni yo, dice. Va, va. Ahí está la ganancia. Esto es de... Pero bueno, ¿Qué van a saber de amor los opositores hediondos? Si yo lo para hablar cacajón. Bueno, si a usted le ha gustado este video que yo le he subido sobre el agromercado y cayéndole la trompa a esta bola de arruinado, regáleme su like, comparta, suscríbase, porque nos rebuscamos por caer mal, pero también por caer bien. De vez en que da más mal que bien, pero bueno, usted que le valga la vida. Así que regáleme su like, suscríbase y recuerden que aquí tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis y es de choto. Ayer hablamos sobre donde el presidente Nayib Bukele llegó a enflorar a su papá bajo una fuerte seguridad hacia que llegó al cementerio Los Ilustres. Así que nos vemos en otro video. Se me cuidan, se por también. Y... ¡Salud, lulú! ¡Nos vemos, chuladas!